Música Bueno, aquí vamos ya Una última vez más Vale, no me ve, de lujazo De lujazo, bien Con lo cual es recomendable morirse por esta zona Para recuperar las cosas Vemos que en esta zona no nos ve, con lo cual Lo mejor es estar por este lado de aquí Lo que sí que vemos Por ejemplo esto de aquí Activamos ya las alarmas, tenemos otro más En este otro lado Vamos a ver si sirve para algo eso Emergencia, alarm Música 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 Vamos a ir aproximándonos al otro lado también Para activar esta otra Música Para cambiar el armamento Como ahora y para curarnos De momento Con la escopeta estábamos bien Así que dejamos aquí al amigo Vamos Nos mandamos de curación Bueno, aguantando Cuidado que ahí viene otra vez Pues lo he dicho Más curación Cambiamos el arma ¿Dónde está? Aquí Hay que hacer curándote Ahí se ha curado del todo Ya me ha chafado el tema Corre, corre, corre Uff, safada No me gusta nada esta arma Porque nos hace movernos Excesivamente lentos Y el tema es saber aquí Cómo hacemos para que el amigo Se esté quieto A ver, yo creo que si lo chocamos Contra aquí Cuando haga el tal La habilidad Lo atontamos Y no se cura Eso es Ahora me he quedado Con poquita curación No, corre Uff, safada Lo he dicho Con las alarmas Que creo que se queda atontado Si se choca contra ellas Híjate mal Pásame este para aquí Ya lo vemos ahí Como se queda tonto Con lo cual Lo que tenemos que hacer Ponme esta otra Y si aguantamos Mira Aguantamos Esperamos Y una vez que esté golpeado Disparamos Mierda Se va a curar otra vez Me acabas de chafar el tema Ya te tenía ahí Mira Cómo se está curando otra vez Ya casi estaba Ya casi estaba 820 No se ha curado de todo Esta vez Por suerte Ahí viene Esta vez no se ha curado de todo Espera Vamos a hacer eso Vamos a aguantar aquí un poquito Vemos cómo ahí viene Y ahora sí Cuando está aquí Le disparamos Para bajarle La mayor cantidad Aguantamos otra vez Lo que pasa es que No he cogido curación Vamos que tú puedes Eso es Vente para aquí Aprovechamos Cambiamos Y disparamos Lo que pasa es que ahora No se me ha dado al arsenal Pero hemos aprendido ya A matarlo Ya sabemos Cómo tenemos que hacer aquí Para acabar con Un grandote Eso es Y viene Aguantate Aguantate Afechogea Ahí disparamos Sin armita Cómo no Aguanta Ahora Te me equipas Esta Esto No me da No me da para acabar con el Ni de palo Ni de palo Ahí estás Quédate contra aquí Pero Por lo menos Ya sabemos cómo Tenemos que hacerle Corre Ahí estamos Dale con todo Bien Ah Qué pena Espera que solamente Me queda una curación Qué pena No 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 me fastidies Equipadme esto ya Venga Eso es Vente para aquí Equipadme esto Vamos Ahora Sí señor Justitos de todo Justitos de todo Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos 10 cupones rojos 3 y 3 Ha costado Ha costado De narices Joder Justitos de todo De las armas Pero Ya sabemos La estrategia Simplemente Dejamos que nos pegue Y ahí lo limiamos Sí bueno En principio Nada más El objetivo Era simplemente Conseguir esto Luego ya por mi cuenta Acabará de limpiar el búnker Pero ya vimos Que lo más complicado Realmente no es tan difícil Es simplemente Cogerle el truquito Activamos las armas No ponemos contra las que Dejamos que nos golpeen Que se impotra Contra aquí el solito Y luego lo limiamos Sí bueno En principio Pues nada más Ya vimos ahí La estrategia Realmente no es tan complicado Nos vemos Chavales 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 Chavales